ya para que existe un revoluto terrible y la verdad que parecemos tres pensativos pero es increíble ahora esto hoy es grupo a esto no es tú no estuvo planificado ya son está abierta buenos días por todo el mundo a caballar le diste gracias a dios el día de hoy que estaba a tiempo tres chiflados mínima y limón la boca carlita y aquí y aquí y ahora el carrito no se caiga y hoy temprano a la línea habla nadie nadie y gorrito papá a lo no 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 de verdad de verdad de verdad de verdad mantente allá no 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 hay que darme lado equis a verado de equis que ese es para el gorlopana amigo que yo lo quiero tanto quiero tanto pero quiero ver bien sí exacto como nosotros nos queremos estuvo si llegó el memo llovió toda la mañana y el 13 de escuela eso es chapulín colorado con mi escuelita mi escuelita es de jose y saludó a merino que tiene que tener algo que ver con la fertería pero él tiene creo que un negocio en la calle loiza y jugué con 7 de plaza acera de verdad tengo un dolor de espalda pero nada tiramos 76 que éramos tres nada más no creo que se usamos cuando sea falta este pero que sepan que de 76 de 16 que éramos llegamos al 15 así que le podrá ir de abajo para arriba muy bien para hacer la vida así es la vida es la gente con el lápiz tiene una habilidad creíble jugando gol pero quiere café no te tarde en hacerlo no te tarde no 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 ya que se talen 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 de mirar que la cosa muy bien de verdad de hoy obvio ni nada el derecho con una vela prendida con el vapor suba para que el vapor suba al cielo y el señor que no llueve lo suficiente que no suspenden pero no 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 este el torneo se hizo con confin para los profundos del hospital del niño y sacaron 19 mil y pique peso y rené de burbuja para de medina este parido parió hasta 10 mil dólares que sacaron 29 mil pesos eso es así así que la pasamos muy bien estaba bastante lleno el torneo y super nice tema que más tenemos para el día de hoy miércoles de semana un saludo un saludo a nuestro amigo Barry Macaulay Barry Macaulay está jugando los soldados a mí nunca manqué bien las gorras como que no me siento una carpa de circo pero quien habla no no mira 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 este que parece la sombrilla que tu pones ahí para los guardias la sombrilla esa de circo soleil allá no como que va dando la cabeza a las gorras me parece que estoy este así de que va que va que hay una bolsita hay una bolsita de café muchas veces tienes agua con esto un poquito de agua papita vas a tener problemas con Luis Andrés que dice el bolsito sobre el delante si pero como él está en polma y agua y pues ya no ah ya no recibe esto no tendré que dejarlo para la semana que viene cuando llegue cuando llegue esto miren esto miren estas sorpresitas que son cajas y cajas y más cajas dentro de eso hay estas sorpresitas que es eso como te quedes de compañía no se ve que dice aquí tiene que ver un llavero no es como una cinta médica es como una muestra miren un choc un choc de café te lo vas a beber y se cierre que se cierre el baño que es eso no 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 continúa no continuar la ella no parece un punto de rotor ya está experiencia que el teléfono te pesa, porque tienes sesgo digitalmente aquí adentro. Tienes un pay completo. Tienes un pay lleno nada más con las fotos. Bueno, mi gente, que tengan excelente miércoles. Pásenla bien. Recuerden repartir bendiciones, que a la misma vez que reparten bendiciones, reparten alegría. Así que metas mano, dale para adelante y pásala bien. Excelente día.